La princesa Kate Reign como la amada real, a pesar de la creciente popularidad de la princesa Anne. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Los lectores de Express.co.uk han mantenido su apoyo inquebrantable a la princesa de Gales como la realeza más querida, a pesar de la creciente popularidad de la princesa real en Gran Bretaña. En una encuesta reciente realizada por Express.co.uk, se reveló que la princesa Anne superó a sus contrapartes para convertirse en la realeza más popular en una encuesta de Hugo. Sin embargo, cuando se pidió a los lectores de Express.co.uk que eligieran a su miembro favorito de la familia real, la princesa Kate resultó ser la clara ganadora. La encuesta, que recopiló respuestas de 2014 participantes entre el 7 y el 8 de junio, destacó que la princesa Anne ahora tiene la calificación neta de favorabilidad más alta de más 60, con solo el 15% de los británicos expresando una opinión desfavorable de la princesa de 72 años. Por otro lado, la princesa Kate aseguró el segundo lugar con un puntaje de favorabilidad de más 59, mostrando un aumento significativo de 5 puntos desde abril. Curiosamente, más de un tercio de los lectores de Express.co.uk siguen eligiendo a la princesa Kate como su realeza favorita, consolidando su posición como el miembro más querido de la familia real entre los lectores. En la encuesta realizada por Express.co.uk, que se realizó del 24 al 27 de junio, de los 4291 votos emitidos, el 37% favoreció a la princesa Kate. Este rotundo apoyo de los lectores refleja su perdurable popularidad y atractivo. A pesar del éxito de la princesa Anna en la clasificación general, asegurando el segundo lugar con el 16% de los votos, 682 votantes, y el príncipe William siguiendo la de cerca con el 15%, 639 votantes, es la princesa Kate quien continúa cautivando los corazones de Express.co.co.uk. El príncipe Eduardo superó al rey, obteniendo el 6%, 278 votos, mientras que el rey recibió solo el 6%, 278 votos, del recuento total de votos. Los lectores de Express.co.uk participaron activamente en la discusión, expresando sus preferencias en la sección de comentarios de la publicación. Un usuario, World Watcher, reconoció las impresionantes cualidades del rey, afirmando que habrían elegido a la princesa Kate, pero se sintieron conmovidos por el compromiso del rey con el país, su humildad y su simple humanidad e ingenio. Mientras tanto, otro usuario, Jail77, expresó su cariño tanto por la princesa de Gales como por el príncipe Louis, considerándolos sus miembros de la realeza favoritos. En general, la mayoría de la gente tiene en alta estima a los miembros de la familia real británica, como afirma el usuario Toritag. La lealtad y el apoyo mostrados por los lectores de Express.co.uk a la princesa de Gales, la princesa Kate, subraya su perdurable popularidad y conexión con el público. Si bien la princesa Anna puede haber ocupado el primer puesto en encuestas recientes, está claro que la princesa Kate ocupa un lugar especial en los corazones de muchos lectores. La familia real británica en su conjunto disfruta de una gran admiración y respeto, y cada miembro contribuye al legado de la monarquía a su manera única. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo video.